Mátame, si no quieres estar conmigo Mátame, si no quieres estar conmigo Mátame, será mejor que cualquier castigo Mátame, si no quieres estar conmigo Mátame, si no te sirvo ni como amante Ni como amigo, ni como nada más Tan solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? Dime si estás enamorada, como yo de ti Porque siento que no hay más nada Y que quieres de mí y se te nota en la mirada Porque este amor que siento es de verdad Por eso mátame Si no quieres estar conmigo Mátame Si no quieres estar conmigo Mátame, será mejor que cualquier castigo Mátame, si no quieres estar conmigo Mátame, si no te sirvo ni como amante Ni como amigo, ni como nada más Tan solo te quiero preguntar, ¿qué pasa contigo? Dime si estás enamorada, como yo de ti Porque siento que no hay más nada Y que quieres de mí y se te nota en la mirada Porque este amor que siento es de verdad Por eso mátame Si no quieres estar conmigo Mátame 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 Mátame